Esta filmando, escucha, esto es la nueva tendencia del TNA, si me la ajusto, me la acaban de mandar Nike, asi que bueno la tengo que empezar a usar, ahora viene asi para que respire bien la rodilla, pero bien de entrenamiento digamos, es bien de entrenamiento, es como que demostras que te tira al suelo, entonces, la media blanca por encima, y bueno, ese es un poquito el estilo de uno. ¿Todo bien Bruno? Bien, todo bien, todo tranquilo, preparando el entrenamiento esta mañana ya para viajar, llegamos, descansamos y vamos a tirar el área y bueno, jugar el primer partido, estamos bien, el equipo se encuentra en un buen momento, asi que bueno, esperamos entrar uno o los dos partidos ya. Toda la vida jugando al basquet, toda la vida en TNA, dando vueltas en un colectivo, ya el bolso sale de memoria. Si, si, el calzoncillo, media, y nada mas, un par de remeros van a andar tranquilos en el hotel, esa remera de los abuelos, viste, la musculosa blanca, para dormir, lo mas... Tipo 50 cent, rapero. Claro, claro, que te cuelen que se noten todos los dos milanes, no, a mi no porque yo no tengo nada, pero una remerita, un pantaloncito y bueno, después el utilero de nuestro machi nos lleva todo, asi que, con lo que jugamos no llevamos nada a nosotros, sino que la ropa nuestra, un barra de cereal, boludeces para adelante el partido y nada mas. Hay varios grupos, grupos de trucos, póker creo que de noche me dijeron, películas de leer ni hablar, ninguno lee. No, no, acá no hay ni un culto, así que si el que te dice que lee... El que lee lee el facebook. El que lee lee el whatsapp, el facebook, twitter, instagram, eso. Nada, cada uno hace la suya, asi por ahi los pibes se ponen en el fondo a jugar un poco al póker, viste, para detenerse un rato, en lo particular un poco lo auricular y no le gola a nadie, hasta que llegue uno para, trate de dormir lo mas que pueda, asi que ese es un poco el viaje nuestro. Un plantel muy importante, se perdieron las dos veces con comunicaciones en la fase regular, lo ves hoy mas fuerte que hindú o igual que hindú? No, no, hoy en día llegan los cuatro mejores que lo demostraron que llegaron a la semifinal, como digo siempre, no es que vos pasas de fase ganando un solo partido, son cinco, osea que gana el que mejor jugó los playoffs, creo que hindú es un rival de jerarquía, que tiene muy buenos jugadores de la especie, mas o menos juegan parecido a como juega Tiro, nada mas que con jugadores de mas jerarquía, y si, como decís vos, el margen de error nuestro va a ser mucho menor al que tuvimos con Tiro, pero bueno, yo creo que si logramos imponer nuestro juego le podemos ganar, mas allá que no le ganamos nunca, le podemos ganar, no son imbatibles para nada y depende 100% de nosotros. Seguís, grabando? Se la voy a perdonar que esta que no salga, pero mira, como venimos, que los calzoncillos ten enteros. Los calzoncillos tal intacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!